El Scorpion entró en el astillero de Norfolk para una revisión general de rutina en febrero de 1968. No se encontraba en buenas condiciones. De hecho, tenía tantos desperfectos que los miembros de la tripulación lo habían apodado el USS Chatarra. Sus torpedos estaban equipados con baterías que no habían sido probadas y que podían explotar si eran expuestas a una vibración. Los sistemas hidráulicos estaban perdiendo aceite y el agua del mar se estaba filtrando a través de la superficie de los propulsores. Los sistemas de lastre de emergencia no estaban funcionando correctamente, lo que restringía las operaciones del Scorpion a una profundidad máxima de solo 150 metros. También era propenso a vibraciones inesperadas durante las maniobras de alta velocidad. Lo anterior impulsó a Dan Rogers, de Electrician's Mate, a escribirle al oficial a cargo del Scorpion unas seis semanas antes para advertirle que todos a bordo estaban en serio peligro. A continuación, fue transferido y se ignoraron sus advertencias. A pesar de los obvios defectos, tanto mecánicos como eléctricos, la revisión se hizo de manera acelerada en solo dos semanas. La armada estadounidense quería tener sus submarinos nucleares en el mar, no detenidos en un muelle. El 21 de febrero de 1968, después de una de las revisiones menos costosas y más rápidas hecha alguna vez a un submarino nuclear estadounidense, el USS Scorpion volvió al mar. Para gran sorpresa y alivio de la tripulación, el submarino pareció funcionar bien en las pruebas marinas que siguieron. Un mes más tarde, el USS Scorpion fue llamado al Mediterráneo para unirse a la sexta flota estadounidense para maniobras de rutina. Francis Slattery, el comandante en jefe del Scorpion, pasó las primeras semanas del patrullaje familiarizándose con el submarino y su tripulación. El 17 de mayo, Slattery recibió una señal confidencial del almirante Arnold Shade, jefe de la División de Submarinos Atlánticos en Norfolk. Se le ordenó sacar al Scorpion del Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar y dirigirse a las Azores, un grupo de islas en el Atlántico Norte, a unos 2.400 kilómetros de Portugal. Las autoridades navales de Estados Unidos querían un informe completo sobre las actividades de un grupo de naves militares soviéticas que habían sido avistadas en el área. Estaban particularmente interesadas en el submarino clase Eco-2, que había sido diseñado no solo para atacar submarinos, sino también portaaviones. El 21 de mayo, Slattery, el Scorpion envió una señal de radio a la base, en la que informaba que la misión había sido llevada a término de manera exitosa y que ahora iba en su viaje de regreso. Eso fue lo último que se supo de él. La mañana del 27 de mayo de 1968, los familiares de los tripulantes del Scorpion llegaron a la base naval de Norfolk, Virginia. Esperaban para la una de la tarde la llegada del submarino, el cual había permanecido en el mar por 90 días. Dos horas más tarde, en una conferencia de prensa organizada en forma apresurada, el almirante Moore, jefe de operaciones navales de Estados Unidos, anunciaba que el Scorpion estaba retrasado y nadie sabía de él. El submarino estaba bautado para regresar a Norfolk hoy a la una de la tarde. Es normal que un submarino que lleve una trayectoria sumergido observe un silencio radial por períodos prolongados. Sin embargo, no era costumbre que una nave que se acercaba a puerto no se comunicara antes por radio para recibir asistencia en el remolque y para saber la ubicación del muelle que tenía asignado. A medida que pasaba la tarde, los familiares se preocupaban cada vez más. La base bullía de actividad conforme se informaba a las tripulaciones aéreas del posible paradero del submarino desaparecido. Hasta ese momento, ninguna autoridad estaba preparada para admitir que el Scorpion sencillamente tenía un retraso. Pero para entonces, la prensa ya estaba al tanto de que algo serio podía haber ocurrido. Eventualmente, el almirante Moore fue forzado a admitir que el Scorpion no llegaría y la imposibilidad de este para hacer contacto por radio con la base Norfolk se transformó en una preocupación mayor. Se informaron en Norfolk del retraso del submarino nuclear de ataque USS Scorpion o SSN-589. En este momento, unidades de la flota atlántica realizan una búsqueda con submarinos, barcos y aeronaves. La llegada del submarino a Norfolk estaba pautada para la una de la tarde de hoy, después de haber concluido operaciones rutinarias de entrenamiento con la sexta flota del Mediterráneo. No se hizo ninguna mención del desvío del Scorpion a las Azores para espiar las embarcaciones soviéticas. Al principio, la búsqueda por mar y aire se confinó a las aguas frente a la costa de Norfolk. Hubo una breve emoción cuando se hallaron restos de un submarino estadounidense en el lecho marino. Sin embargo, se trataba de un naufragio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando no se halló nada más, la búsqueda se extendió más lejos, hasta aguas mar adentro en el Atlántico. Pero a pesar de un gigantesco esfuerzo, aún no había señales del Scorpion. Para el 2 de junio, después de una semana de largas búsquedas a través de miles de kilómetros cuadrados en el Atlántico, la Armada admitió su derrota. El USS Scorpion fue registrado como desaparecido. Quizá perdido por completo. El 9 de junio, su nombre fue sacado oficialmente de la lista de naves activas de la Armada estadounidense. Su desaparición era un completo misterio. Ellos idearon un plan para capturar al enemigo público número uno. Hubo muy poca cobertura informativa sobre la pérdida del Scorpion y de los 99 hombres a bordo. La atención pública estaba fijada en la guerra de Vietnam, en la que diariamente morían soldados estadounidenses. El 5 de junio de 1968, una fuerza naval de investigaciones se reunió secretamente en la base de Norfolk. Al día siguiente se llevó a cabo un servicio funerario en honor a la tripulación del Scorpion. Hasta el momento no había ninguna información respecto de lo que les había ocurrido. El 5 de agosto de 1968, el New York Times publicó un breve artículo en páginas interiores. Allí se señalaba que el 21 de mayo, el día en que el Scorpion hizo su última transmisión por radio, un puesto de recepción de la Armada de Estados Unidos, ubicado en Grecia, había detectado el sonido de una implosión en el centro del Atlántico. Mientras tanto, a pesar de que la búsqueda principal del Scorpion había cesado, los barcos y aviones continuaron tras su rastro conforme cruzaban el Atlántico Norte. Obviamente había pocas esperanzas de encontrar vivo a alguno de los tripulantes, pero aún se quería localizar el submarino perdido. Nunca se vio algún signo del Scorpion en la superficie. De manera que el Miser, una nave de investigaciones trasatlánticas, fue comisionada para buscar los restos en el lecho marino. El Miser pasó semanas rastreando por el Atlántico Norte con equipos especiales, incluyendo cámaras de televisión que operaban a profundidades de hasta un kilómetro y medio. Finalmente, en octubre, cinco meses después de que el Scorpion desapareció, el Miser se topó con su aplastado y resquebrajado casco, que yacía a más de 3.700 metros bajo la superficie. Los restos fueron hallados 645 kilómetros al suroeste de las Azores y a unos 242 kilómetros de la última posición registrada por el submarino el 21 de mayo. En enero de 1969, la Junta de Investigaciones de la Armada Estadounidense volvió a reunirse. Pero como explicó el almirante Philip Beshmi, director de guerra submarina de Estados Unidos, el misterio aún estaba lejos de ser resuelto. Al comentar sobre las miles de fotografías submarinas tomadas por el barco estadounidense Miser, la corte dijo que restos identificables no llevan a la determinación de la causa de la pérdida del Scorpion. La corte ha recomendado que se adelante otra investigación en los restos del submarino, en un esfuerzo por descubrir evidencias que pudieran ser útiles para determinar una causa específica. Un vocero de la Armada sugirió posteriormente que el Scorpion pudo haber sido destruido por uno de sus propios torpedos, que tuvo que ser disparado luego de haberse armado de manera accidental. Pero en lugar de perderse en el agua, el torpedo pudo haberse devuelto contra el submarino, con consecuencias desastrosas. Una vez que el torpedo fue lanzado, la tripulación se tranquilizó, pues había resuelto el problema sin darse cuenta de lo que ocurriría al poco tiempo. Entre el momento en que el torpedo golpeó al submarino hasta que este tocó fondo, pasó poco tiempo, tal vez 90 segundos. Si bien esta teoría suena plausible, la Armada estadounidense aún tiene dudas respecto de lo que ocurrió con el Scorpion. Lo que se sabe es que 15 horas después de la última transmisión radial del Scorpion, el 21 de mayo, los aparatos de audición submarinos localizados en las Islas Canarias y alrededor de Newfoundland, detectaron un ruido indefinible, breve y agudo, seguido 90 segundos más tarde por una rápida sucesión de otros ruidos misteriosos. ¿Pudo haber sido ese primer sonido el de una explosión de un torpedo aparentemente errante que chocó contra el Scorpion? Si fue así, el colapso de los compartimientos y tanques del submarino correspondería entonces a los ruidos posteriores. ¿O sabían los soviéticos que el Scorpion venía y lo destruyeron, ya fuera con torpedos o con cargas de profundidad? Quienes sostienen esta última teoría sugieren que, quizá para preservar una leve mejoría en las relaciones Estados Unidos-Unión Soviética para la época, se hizo un pacto entre los dos países para mantener el secreto en torno a la tragedia. Tal parece que la verdad acerca de la pérdida del Scorpion y su tripulación nunca será revelada, y quedará como uno de los secretos más enigmáticos de la Guerra Fría. ¡Gracias!